Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Ay, caramba! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, caramba! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, caramba! ¡Ey, loco! ¿Qué pasa, Vale? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasó, Vale? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ey, mani! Eso es una broma. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo es así? Disculpa ahí, pero... ¿Cómo es así que me estás grabando? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? No vayas a subir eso. ¿Cómo es así? Relájate, bro. Así, mira. Relájate, relájate. Vení, vení. ¡Ay, Karen! ¡Ay! ¡Ay, Karen! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi rojo? ¿Qué? Ya tenemos una broma con él, tuve una broma Te pica, te pica, te pica mucho, te pica mucho, bro ¡Este es una broma! ¡Esto es una broma! ¡Esta es una broma! ¡Córtalo, córtalo! ¡No son juegos, pabio! ¡Córtalo, córtalo! ¡No son juegos, no son juegos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Caramba! ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¡Caramba! ¿Qué te pasó, Ale? ¿Qué te pasó, bro? Te pica, bro. ¿Y esa vaina, Ale? ¡Mierda! ¡Ey, bro! ¡Eso es una broma! ¡Eso es una broma! ¡Relájate, hermano! ¡Relájate! ¡Es una broma allá, man! ¡Relájate, bro! ¡Relájate, bro! ¡Eso es una broma!